¿Pagaría usted 25 dólares por una calabaza del país? ¿Y por un aguacate pagaría 5 dólares, 10 dólares por una guanábana? Investigación de Rayos X destapa un patrón de facturaciones excesivas. Esos precios que pueden rayar en lo absurdo son los que tienen que pagar los beneficiarios del pan en los mercados familiares fomentados por el Departamento de la Familia. Pero ¿por qué estos precios tan exorbitantes? Nosotros investigamos. La guanábana para pagar 10 dólares por una guanábana. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una mano de guineo, un jacimo, un pote de miel, un litro de miel y café. Ahí se fueron los 51. Bueno, mucho antes de que la Secretaría de Hacienda, Teresita Fuentes, renunciara, sorpresivamente a su puesto, nuestro equipo de investigación ya ha indagado unos contratos, honestamente hace unos cuantos meses, porque había muchos rumores de que el gobierno tenía contratado al hijo de un cercano miembro del gabinete del gobernador. Cualquiera pudiera pensar que para conseguir un contrato con el gobierno solo hacía falta contratar al hijo del jefe del gabinete. Contratas a mi nene y tienes un contrato. Cualquiera pudiera pensarlo. Pero veamos a ver si es la verdad o no. El secretario responde esta noche a mis preguntas. La renuncia de la funcionaria desató los rumores de que Raúl Maldonado, secretario de la Gobernación, estaba detrás de su salida. Pero de inmediato las miradas no se posaron sobre Raúl Maldonado, sino sobre su hijo. Esta noche revelamos cuáles son los contratos que no son lo que te han dicho otros medios que son siete. Gente, compañero, no son cinco tampoco. Son muchos. Además, mientras que su padre se enfrenta a mis preguntas, donde a todas luces me parece que esto hay que buscar muchas aclaraciones y veremos a ver las contestaciones a nuestras preguntas. Pero antes, ¿cuánto usted pagaría? Esto es una yaustía, secretario. Yaustía, ¿verdad? ¿Cuánto usted pagaría por una yaustía? ¿Por un abogate? ¿Cuánto usted pagaría? Especialmente si eres de la gente que recibe cupones. Guineo. Lo más de esto es decirle que este guineo vale cinco pesos, a pesos por cada uno. Este abogate es cinco pesos. No estoy hablando de los supermercados, estoy hablando de los mercados familiares. Esta calabaza más o menos estaba, era un poquito más grande la que vimos, estaba en treinta y pico pesos. No por la lista del Departamento de Agricultura. El racimo cultivado en nuestros campos, de hecho, Puerto Rico es autosuficiente en plátano, guineo y leche. Pues, los familiares... ...demasiado de alto, que yo entiendo que para la clase de persona que hace uso de ellos, pues... ...espectible. Cuando veo los costos y veo a qué está el frente, cuánto pago, me retiro, porque de verdad yo digo, esto es un asalto. Y el dinero no da para nada, ni casi sobra, le sobra uno para nada tampoco. Los precios están por las nubes. No, de eso no. Yo no he ido más. Son las constantes denuncias de cientos de beneficiarios del PAN que acuden a los llamados mercados familiares en busca de productos cultivados por manos puertorriqueñas. Esta iniciativa comenzó siendo un proyecto de los departamentos de la familia y de agricultura para promover la sana alimentación. Sin embargo, los mercados familiares se han convertido en un dolor de cabeza para los consumidores que se supone sean beneficiados. La mayoría de ellos dice sentirse estafada por los altos costos de los productos que allí se venden. Es un abuso porque de verdad, si se lo dan para tú comprar y ayudarte, se supone que sea más bajo los precios que en un supermercado. Acumulamos el dinero y cuando tenemos una cantidad, pues vamos a usarlo porque nos hace falta. Y cuando vamos allí, se nos va el dinero en un artículo o un artículo y medio, por decirlo así. Por ejemplo, a mí me dan cuatro dólares mensuales, pero ahora con la situación esta del plan que vino de Estados Unidos, están enviándome diez dólares. Con esos diez dólares yo compro una bolsa de viandas que me da para un mes, pero en el mercado eso no me da más que para una sola comida. Cuando tú vas allá, pues en vez de consumir los cuarenta pesos, lo que estás consumiendo prácticamente son veinte, porque los otros veinte se van por el joto. Los precios de estos productos son establecidos por el Departamento de Agricultura y son informados mediante este tipo de listas y en la parte frontal de estas mesas que encuentras en cada mercado familiar. Pero según estas personas, algunos vendedores inescrupulosos buscan la manera de duplicar y hasta triplicar costos. He oído gente quejándose de un pedazo de melón que le cobran casi como si fuera la plantación completa de melones. Una calabaza que te cuesta en el supermercado más barato, te cuesta más caracán. Me he topado con situaciones en donde personas que han comprado un racimo de guinola han cobrado hasta 50 dólares, por una piña le han cobrado 12, 17 dólares, por una lata de café 14 dólares, una mano de guineo, un jacimo, un pote de miel, un litro de miel y café. Ahí se fueron los cincuenta y pico de pesos. Que son, mira, la yautía, por ejemplo, dos pesos la libra, ¿entiendes? Y son unas cositas pequeñas, no es una yautía. Yo digo, no, pero búscame algo, un plátano verde, un pez y pico, la guanábana, para pagar 10 dólares por una guanábana. ¿Sabes lo que es eso? Eso está muy caro. Un aguacate 5 dólares, un melón entero 20 y hasta una calabaza en 30 dólares, son otros de los precios que alegadamente han tenido que pagar los consumidores. Para Don Ángel, un viandero de Santa Isabel, la situación es inaceptable. Casi 12 libras. ¿Y a cuánto está la libra? A 80. Ok, entonces ahora usted hace el cálculo para que me diga el precio final. Oye, estaría, ya está multiplicado por 12, y a 9, 6, 6, la vendería 9 dólares, completa. ¿Y qué usted piensa entonces de estas personas que estos mercados familiares les están vendiendo? ¿Es real que una calabaza cueste 20, 30 dólares? No, en realidad, bueno, me encuentro cara. Y por ejemplo, un aguacate, ¿cómo usted, cuál es el precio? El aguacate fluctúa, el aguacate fluctúa, hay aguacate que se puede vender en 3 dólares, 2 y medio y hasta 2. ¿5 dólares? 5 es mucho para un aguacate. Este otro viandero de Salinas ha escuchado un sinnúmero de historias similares a las presentadas. Hay muchos clientes de los que vienen a comprarme aquí, cada vez me dicen que le cobran caro, que le cobran por una piña hasta 12, por una calabaza le cobran 15 y 20 pesos. De los saquitos de China, por ejemplo, un saquito de China le cobran 10 o 12 pesos y los limones los cobran caros también. ¿Cuánto usted vende, por ejemplo, esos saquitos de China? Ese saquito yo lo tengo en 5 dólares. En momentos en los que el gobierno está solicitando 600 millones de dólares adicionales para el PAN, nos preguntamos, ¿será este dinero para realmente ayudar a los más vulnerables? ¿O será para seguir llenándole el bolsillo a quienes les sacan provecho a estos fondos federales? Podemos patrocinar un mercado así, que lo que hace es estafando al pobre, porque el rico no compra ahí. Ahí compramos los pobres y la clase media pobre. Alguien se está lucrando. Y por lo menos los que están en primera plana son los agricultores, porque son los que están al frente de ese mercado. Están cogiendo de, como dice Jay Fonseca, de tontejo. Nos están cogiendo bien duro. Adicional a estas denuncias, nos contactaron 12 empleados de estos mercados familiares, quienes nos dijeron que renunciaron porque los estaban obligando a vender y a duplicar y a triplicar estos costos. Quiero que vean dos de los mensajes que nos enviaron a través de Facebook. Una de ellas nos dice que trabajó vendiendo en uno de estos puestos para una persona que tenía finca. Y esto obligaba a sus vendedores a subir los precios el triple y a cuidarse de que no los viera el agrónomo. Es la razón por la que no continué trabajando para esa persona. Yo no iba a robarle a nadie y menos ancianos. Ella le vaciaba las tarjetas. Es un ser despreciable. Le da esta persona con la cual hablé vía telefónica ayer. Otra de ellas nos contactó para decirnos que trabajó en estos mercados familiares y los dueños le hacían vender todo más caro. Si el llame era dólar la libra, había que darlo a dos. Los limones son cuatro por uno cincuenta y ellos me decían que lo vendieran a tres. Y tenías que aumentar el precio de todo lo que estaba a la venta. Cuando decían el total, te cobraban un poco más. Así que esto es lo que está pasando con estos ex empleados. Uno de ellos me dijo que fue en una, trabajó para una finca en Añasco. Ahora paso contigo, Jay. Bueno, hay una cosa que es una diferencia sustancial entre lo que es precio y lo que es costo. O sea, el costo de una cosa es lo que costó la producción y otra cosa es en cuanto a qué precio yo lo vendo y a qué precio tú me lo compras. Una diferencia sustancial hay. Tenemos dos personas hoy, entre ellas Maricel Rivera, que fue la clienta de Mercados Familiares que nos trajo hasta recibos y demás. Y nos va a hablar ahora de las compras de ellas y cuánto le costó. También tenemos al representante Joel Franqui Atiles, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Y va a hablar también con nosotros el secretario de Agricultura, Carlos Flores, con quien vamos a hablar también en un minuto. Me gustaría saber su experiencia. Cuéntenos porque, o sea, uno esperaría que si estos mercados son particularmente para la gente del PAN y le dicen tienes que ir a gastar a estos chavos allí o debes ir allí, pues uno esperaría que los precios sean precios bien bajos porque son clientes del PAN. O sea, gente que coge cupones bien pobre, ¿no? Esa no fue su experiencia. No, fue mi experiencia. ¿Cuál fue su experiencia? Mi experiencia fue que después de hacer la fila yo fui al mercado, pues por la tarjeta de mi mamá y la de mi esposo, paciente de Parkinson. Hago la fila de dos horas y media, era como la número 30. Y entonces comencé a escuchar la gente. O sea, que había mucha gente. Sí, no, había cientos y cientos de personas. O sea, que había gente buscando buen producto a un precio razonable. Sí, sí, y temprano en la mañana. Ok. Seis y media, siete menos cuarto. Yo llegué a esa hora. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. Wow, 30. Sí, no, pero habían cientos de personas en el área. Porque hay diferentes carpas de la agricultura, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces yo escuchaba a las personas adultas, mayores, que yo los veía con sus bultitos y demás. Pero ¿cómo es posible que aquí hayan 75 dólares en dos bolsas? ¿Cómo es posible? Bueno, cuando llega mi turno, yo llevo un carrito bastante grande porque iba a comprar para mí como para mi mamá. ¿Sabes? Porque no se enteran de los precios hasta que van a pagar. Sí, porque... Hay una lista, pero la lista no se ve. Hay una lista que está pegada en el tubo y uno va y mira los precios, pero cuando estás pidiendo, ellos lo que quieren es avanzar. Sí, nada más de que a uno le da vergüenza cuando le cobran a uno decir, no, no tengo los chavos. O sea, ¿a quién no le da vergüenza que cuando llega a la caja o cogió... Tú vendiste estas cosas para comprar, llegas a la caja y te dicen 50 pesos y tú dices, ah, pues yo tengo 20. Pues la gente los paga para no pasar la vergüenza de dejarlo y seguir. O sea, mucha gente hace eso. Y tú, en su caso, ¿cuál fue? Yo escogí la verdura, lo que son yautía, malanga, batata, yo lo escogí y la persona que me está atendiendo sigue poniendo los bolsos en su área de venta, viendo que yo tenía el carrito, no me los entregaba. Pero, anyway, yo comienzo, terminé la compra y cuando yo le digo, ¿qué le debo? Me dice 96 dólares. Yo, 96 dólares. ¿Por yautía? Por yautía, batata, malanga y otras cositas, pero simples. ¿Usted esperaba cuánto? No, quizás 45 dólares, dándole el beneficio. ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho, 30, 40 dólares? Sí, más o menos. Yo le entrego la tarjeta, él me cobra, pero en fracción de segundo. Yo digo, ¿para qué voy a esperar? Mi esposo me está esperando, ok. Termino, le doy la tarjeta y me cobra los 96 dólares. Cuando, entonces, le digo, ahora con esta tarjeta que es la de mi mamá, yo quiero frutas y lo que son vegetales. Me cogí cuatro manujitos de guineo, cogí una piña, pedí un melón y para terminar pedí tres manujos de lechuga. Le dieron un riñón y la mitad del cuerpo, ¿no? Y cuando, yo pido eso, que le digo, ¿cuánto le debo? Me dice 74 dólares. Yo le digo, o sea, yo me quedo mirando a la persona a su cara y le digo, ¿cuánto? 74 dólares. Y yo le digo, es que yo no te voy a pagar 74 dólares por eso. No, pero es que usted tiene, no, 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 ya yo te pagué esa compra que está en el piso. Yo quiero que me dé... Este es el mercado familiar auspiciado por agricultura y familia. Definitivamente. Pues, ¿qué sucede? Cuando él me va a cobrar, me dice, yo le dije, no le voy a pagar eso. Él me dice, ¿cuánto tiene para pagarme? Y yo le dije, no, no, ¿cuánto yo tenga? Yo quiero pagarle lo justo. Cuando él me dice, pues deme 64. Es que no voy a pagarle 64. La situación es que entre una y otra cosa, me cobran 54 dólares, por lo que le acabo de decir que yo escogí. O sea, que logró un descuento de 20 pesos. De 20 dólares que no me dejé. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? Eso fue en el mercado familiar en Calleí. 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 Ok. Representante, perdóneme que interrumpiera ella, ¿verdad? O sea, usted regresó y le dijo, mire, yo devuélvame los chavos. Ok, ahí es que voy. Yo salgo, cogí todo y me fui. Indignada. Pero seguí peleando conmigo mismo en el carro. Y ya que voy a salir del pueblo, digo, no, yo voy a virar. Porque yo voy a hacer lo que se corresponde que uno haga. Voy y pregunto a la gente que ya ha estado en los lugares, porque mía era la segunda vez de experiencia. Y yo le digo, aquí hay gente del departamento de la familia que me pueda ayudar a alguien. ¿Le volvieron dinero? Sí. Ahí llego, él va a verificar la compra, me dice, ahí no hay eso. Llego donde la persona, coge la compra, él va por los precios que tienen en la lista, pesa todos los alimentos. Y de una compra de 96, nada más habían 42 dólares. Y en una lista de 54, que venían a ser 74, lo que habían eran 18 dólares. Ok. Representante, evidentemente aquí están abusando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Jay, ante el reclamo, ¿verdad? Varias personas que se han comunicado en este sitio en las redes sociales y a la comisión. Lamentado mucho, ¿verdad? O sea, que usted ya me ha recibido estas quejas. Sí, ya llevamos tiempitos recibiendo estas quejas. Pues este servidor y el compañero Abis Quiñones. ¿Y qué han hecho desde que se enteraron? Pues nosotros hemos estado en conversación con el departamento de Agricultura. El departamento de Agricultura realmente tiene unos controles que ella utilizó uno de ellos, ¿verdad? Con el departamento de la familia ya fue, dio su queja y se le ajustaron los precios. Eso es lo que supone que ocurre en el momento. No, lo que supone que ocurre es que no me cobren tanto. Claro, pero si usted tiene una queja, como si va a un mercado o un supermercado y le cobran de más, pues uno lleva la queja. El agrónomo o el departamento de familia tiene que llenar un informe e informar lo sucedido, lo sucedido. Y que sepan los agricultores que estén con este patrón, porque puede ser uno o dos, no puedo decir que todos los agricultores están haciendo eso. La mayoría... Sí, pero lo que estamos recibiendo son continuos mensajes y no es uno ni dos. Estamos hablando de decenas y en el caso de Tatiana, que le ha dado seguimiento a esto, cientos de mensajes con lo mismo. Lo que queremos trabajar es esto, que ya hemos recopilado información en la comisión y hemos dialogado con el secretario. ¿Y hay una resolución para esto? Hay una resolución de investigación ahora mismo y ya comenzamos a recopilar información. ¿O sea que va a haber consecuencias? ¿Usted va a encargarse de que esto no siga pasando? Que no siga pasando y crear unos controles, ¿verdad? Para mejorar el servicio, porque esto es algo que es prácticamente nuevo, ha ido mejorando y cambiando. Y lo que queremos es una idea como la tienen en los supermercados, que se pueda ofrecer el peso del producto, el costo por peso y al final. Y así evitaremos muchos problemas. Como Dios mande, evitamos. Secretario, yo no pretendo que usted esté en cada uno de estos mercados y mucho menos que usted, pues... Porque la gente de las islas, hay bárbaros. Pero ¿qué podemos hacer para evitar que estas experiencias continúen? Porque el precio de lista es una cosa, o sea, el problema no es el precio que ustedes publican. Pero eso está correcto, es razonable. El problema es lo que de verdad le cobran al cliente. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo acabo de comer ahora en un fast food y cuando salí y me senté a comer, me debían una botella de agua que me la habían cobrado y tuve que irla a reclamarla al counter. Lo que hace la clienta, la señora, es exactamente lo que se debe hacer en estos mercados. Cuando uno va a un negocio, cuando uno va a un mercado, a algún lugar, y uno ve que tiene un recibo, ese recibo tiene el número de ese cliente, de ese negocio, y ella tiene que hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque esto no es la norma. Pero secretario, estamos hablando de personas muy humildes que cogen cupones, que están allí, que... O sea, yo sé, usted tiene razón, pero pues, o sea, si yo llego allí y me están cobrando esto, y uno se siente mal porque me voy a poner a regatear, lo pago y ya, y después, claro, lo pienso y está mal y tengo que ir a pelearlo. Pero hay gente que de verdad es bien humilde y no se atreve. Entonces, ¿no podemos poner algún tipo de control para asegurarnos que esto no pase? Pues mira, el control es que cada agricultor, cada agricultor que tiene allí su espacio para vender sus productos, que son precios a nivel de agricultor, no son precios de retail ni nada, ni de supermercados. Cada persona que se arriesgue a hacer eso pierde la oportunidad de participar en el mercado. No es que sea multa, no es que se van a llamar la atención, es que si los dos inspectores de agricultura, cuando la persona viene y le da la querella y es recurrente, esa persona está haciendo mal uso del mercado, esa persona se saca de los mercados. ¿Y eso ha pasado? ¿Cuántos casos sabe que ha pasado? Pues mira, antes del huracán, antes del huracán había 22 personas que iban para afuera del mercado. Desgraciadamente vino el huracán y lo sacó a todos. Y hemos ido ahora aceptando nuevos agricultores bajo unos controles mucho más estrictos y eso no debe estar ocurriendo en este momento. Y si ocurriera, el mecanismo es lo que hizo la señora. Ella fue y dijo, mira, me cobraste lo que no es, o la persona no estaba muy diestra, o hizo alguna trampa. Pero entonces allí hay personal del departamento de la familia y hay dos agrónomos inspeccionando esos mercados que son para atender esas queridas. O sea, básicamente, quéjese, no se quede callado. Ahora, lo que nos dicen los empleados de algunos de estos agricultores directamente es que estos empleados eran presionados a cobrar de más a sabiendas. De hecho, personas nos dijeron, y si ustedes, si esas personas nos autorizan a darle los nombres y todo, ¿serámos dispuesto para que tiren al medio a estos agricultores? Porque estamos hablando de cuatro veces y cinco veces lo que ustedes publican. O sea, el precio de lista es cinco veces más bajo. Pues realmente a mí me gustaría que llegaran los nombres, porque yo no tengo una sola querella en el Departamento de Agricultura y hay muchas cosas que se especula o que se dice, pero las personas cuando van a reclamar esto tienen que dar el nombre y tienen que hacer la querella. Mira, esto es algo bien complicado. El Departamento de Agricultura coge todos los supermercados y busca precios máximos y precios mínimos y nosotros fijamos lo que son los precios. Cada persona que llega allí al mercado va a ver esto bien grande donde está la lista de precios y cada uno de los agricultores que está allí vende a base de este precio. Este es uno de los programas que ha sido más fiscalitado y atendido. Este mercado visita a la Secretaría de la Familia, al Secretario del Lago, al Secretario de Agricultura. El problema es que ustedes pueden dar las instrucciones desde arriba, pero abajo, el cajero cuando me cobra, hace, ¿usted sabe? Pero para poder validar lo que ustedes están diciendo de aguacates, cargos, y miren, estos son los precios de los supermercados y estos son los precios de los mercados. No, pues si estamos diciendo que el listado que usted publica, en efecto es más bajo. El problema es que en la práctica, cuando la persona llega allí, tenemos unos especuladores que están haciendo un desastre. Y puede que ocurra, pero si la persona no es señalada, si la persona no es denunciada, ¿cómo lo podemos resolver? Cuando una persona hace eso, realmente está fuera de los mercados y el mecanismo está para hacerlo. Los agrónomos visitan estos agricultores, tienen que tener el producto. Lo más importante es que, miren, esos productos que están ahí son productos locales. Esto es un programa federal. Secretario, nosotros queremos fiscalización. Que solamente paga por producto local. Y qué bueno que estamos ayudando el local. El problema es que tiene que haber fiscalización. Secretario, le voy a dar, ¿verdad?, un consejo de pana. Vaya a nuestro Facebook de pana, de pana, un comentario. Te puedo decirle el precio a qué está también. No, la pana, esa es buena. Está buen precio de pana. En Jaguara había mucha pana. Está cara. Está cara ahora mismo, ¿verdad? Está escasa. Pues, secretario, vaya a nuestro Facebook y vea, porque allí hay montones de denuncias de personas humildes, de buena fe, que están diciéndolo. Mira, de verdad, aquí, porque no todos los agricultores, como usted lo dice, pero hay uno. Y la lista es correcta, gente. En el precio de lista, si usted va y lo contrasta, lo que publica el secretario es mucho más bajo que los supermercados. El problema es que cuando vas a pagar, pues, hay una gente que está aprovechándose. Le voy a dejar a usted también los próximos mercados agrícolas. Ahí están todas las fechas, que son el día 8 y 9, y están todos los municipios. Vamos para allá. Vamos para allá. Para que visiten los mercados. Vamos para allá, chiquel. Para que usted vaya y usted nos ayude a fiscalizar. Gracias, secretario. Gracias, representante. Buen viaje por ir para abajo. Bueno, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, no solo contestó nuestras preguntas o va a contestar nuestras preguntas, sino que, además de eso, tengo que decir que contestó cada una de ellas sobre el contrato de su hijo, sobre si para poder contratar con el gobierno, pues, contratamos al hijo y el padre, pues, nos da el contrato. Claro, subcontratado. Pendiente a eso. Pero, bueno, antes de eso, antes de irnos a la pausa, que vamos a regresar con eso ya mismito, pues, hacemos la pausa y regresamos entonces. Perfecto, regresamos. Desde que la Secretaria de Hacienda presentó su renuncia, todas las miradas se posaron sobre el ex titular de esa agencia, Raúl Maldonado, quien, por cierto, hoy fue nombrado para regresar a su antiga posición como jefe de Gerencia y Presupuesto y ahora también, perdón, como secretaria de Hacienda y jefe de Gerencia y Presupuesto. Pero desde mucho antes del escándalo de la renuncia de Teresita Fuentes, nuestro equipo de investigación estaba indagando los contratos que estaba obteniendo con el gobierno empresas que contrataban al hijo de Raúl Maldonado, e incluso el hijo de Raúl Maldonado directamente. ¿Quién es el secretario de la Gobernación? Vamos a ver la investigación. La renuncia de la Secretaría de Hacienda, Teresita Fuentes, trajo el tema a la discusión pública, pero nosotros ya llevábamos meses investigando las controversias que rodean al secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, y es que su hijo ha conseguido decenas de jugosos contratos bajo esta administración. Como parte de sus funciones, Raúl Maldonado tenía la responsabilidad de decidir sobre la aprobación de todo contrato gubernamental que sobrepasara los 10.000 dólares. Sin embargo, esto cambió hace dos semanas. El gobernador anunció que ahora sería el subsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, quien cumpliría esta función. Supuestamente esto fue para liberar a Raúl Maldonado de esas gestiones administrativas y burocráticas. Nosotros descubrimos mucho más. Mientras Raúl Maldonado aún era secretario de Hacienda, la empresa Centurion Consulting consiguió cuatro contratos con el gobierno. El presidente y tesorero de esa corporación es Raúl Maldonado Nieves, el hijo del también principal oficial financiero del gobierno. En julio del año pasado, Maldonado Nieves firmó un contrato que ya suma 250.000 dólares con la Administración de Vivienda Pública. Centurion ha acumulado más de 400.000 dólares en acuerdos gubernamentales. Pero esta no es la única corporación con contratos de gobierno en la que trabaja o tiene vínculos, el hijo de Raúl Maldonado. La lista es larga. Son cinco corporaciones que han conseguido más de 25 contratos con nueve agencias y un municipio. En octubre de 2018, Raúl Maldonado envió un documento a la Oficina de Ética Gubernamental para inhibirse, o sea, para no participar en cualquier asunto que involucra a su hijo. La carta confirma que su hijo, Maldonado Nieves, le presta servicios a varias agencias gubernamentales de manera directa y a través de corporaciones privadas. Por ejemplo, una de estas firmas, On Point Strategy, tiene contratos que ascienden a 2.6 millones de dólares con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Educación y la Autoridad de Carreteras, entre otras agencias. Otra corporación, Virtus Consulting, tiene contratos por más de 4 millones de dólares, precisamente con el Departamento de Hacienda, agencia que hasta hace unos meses dirigía Raúl Maldonado. ¿Se inhibió realmente el principal oficial financiero del gobierno de las contrataciones que involucran a su hijo? Encontramos dos cartas con fecha del 17 y el 26 de octubre en las que el subsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, explica que fue él quien, alegadamente, aprobó dos contratos en los que Maldonado debía inhibirse, pero supuestamente aparece su firma en la aprobación porque Gerandi no tenía el mecanismo para firmar electrónicamente en el sistema. Algunos de los contratos otorgados ya pusieron en alerta a autoridades estatales y federales. Un supín a nuestro poder confirma que el Departamento de Justicia tiene una investigación en curso. Este requerimiento de información, firmado por la fiscal Elba Acevedo con fecha del 12 de julio de 2018, pedía hacienda copia certificada del expediente completo de la contratación de Optima Consulting y Virtus Consulting. Curiosamente, a finales de ese mismo mes, Raúl Maldonado fue sacado de Hacienda y nombrado secretario de la Gobernación. En Fortaleza están al tanto de lo que está sucediendo. Por lo pronto, tuvimos acceso a un documento interno de la Administración en el que se imparten instrucciones de cómo manejar el inminente escándalo. El plan, alegadamente, es revisar más de 4.000 contratos y compararlos con la lista de empresas vinculadas al hijo de Raúl Maldonado. El documento aclara que hay que empezar este trabajo antes de la conferencia de prensa, pero no hace falta que esté terminado. Solo hay que poder decir que la revisión se está llevando a cabo. Bueno, nosotros tenemos mucha información, Valeria Coyazzo, que hay que organizar a nuestra investigadora. Tengo que decirles que no va a caber en todo lo que tenemos el programa de hoy, toda la información que tenemos, documentos y demás. Esto es solo uno de tantos y tantos y tantos documentos que tenemos. Yo, y antes que todo, la Secretaría de Justicia emitió unas declaraciones esta tarde indicando que la investigación que se está haciendo sobre las contrataciones en el Departamento de Hacienda, alegadamente, no involucra a ningún funcionario. Público, que es privado. O sea, básicamente que puede haber privados aquí. Funcionario público no, privados pues es otra cosa. Aquí hay un email de enviado, que de hecho hay tres, que yo sepa, tres emails iguales a esto, muy parecidos de diferentes personas advirtiendo sobre unos contratos que se dieron a Luis Caraballo por parte del Secretario de Hacienda y en específico en este email le dicen, mira esto, esta parte que es la parte más importante. Deseo validar con usted dos cosas. Si finalmente el señor Caraballo es la persona delegada por usted, este es un email enviado al Secretario de Hacienda cuando era Secretario Raúl Maldonado, diciendo que finalmente el señor Caraballo es la persona delegada por usted a los efectos de que hoy día discute estos asuntos de distribución de recursos en ATI, tiene a cargo esta área y que entiendo son funciones relacionadas al Secretario Auxiliar de Tecnologías. Necesitaría validar con usted el rol de mi persona en el Departamento de Hacienda. O sea, aquí tenemos un empleado diciendo al Secretario de Hacienda, pero ¿por qué Luis Caraballo, mejor amigo del hijo del Secretario, muy pana, que tiene dos millones de pesos en contrato, por hacer en síntesis de intermediarios, gente? Lo que hace Luis Caraballo es exactamente lo mismo que se denunció de la Secretaría del Capitolio y demás cuando se ponía a una empresa a contratar a otras empresas debajo de ella como intermediaria. O sea, el gobierno en vez de ir directo le paga a este para que este vaya y contrate. ¿Por qué tener intermediario cuando puedes ir directo y te ahorras ese billete que le das a intermediario? ¿Qué sentido tiene? Pues obvio, ¿no? Luis Caraballo es el pana del alma. Pero bueno, quizás es pura especulación. No lo digo yo. Esta carta fue enviada, este email fue enviado al jefe de Hacienda. Miren, aunque estamos cooperando, hay tres cosas que deseo aclarar. No tenemos copia del documento con todo el análisis de contratos que tiene su poder el señor Caraballo y que supone se nos hiciera llegar. En segundo lugar, ni el señor Frank y ni este servidor participamos de este proceso tan crítico y importante para la operación de los que somos responsables. Y por último, el grupo gerencial de ATI ha estado trabajando, esto es Hacienda, ha estado trabajando por dos meses según planes discutidos con usted y prácticamente cancela ese esfuerzo todo este tiempo. O sea, este empleado está diciendo, yo trato de hacer mi trabajo, de hacer la tecnología de Hacienda y todo el tiempo quieren dársela a esta empresa. Está diciendo peor aún que el contratista tiene más información que los propios empleados que se supone que estén manejando esa área. Esa área, correcto. Y además, dice, en síntesis, secretario, su amigo del alma es el jefe o soy yo? ¿Quién es el que aquí trabaja? ¿El contratista o yo? Y este email, tengo que decirle que no es el único, hay varios y de diferentes personas de agencia en esa misma dependencia. Lo triste de todo es que el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, sabe todo esto y sabe, y vamos a hacerle las preguntas ahora, de que las empresas que contratan con su hijo tienen 26 contratos en el gobierno. No uno, no dos, 26. O sea, pareciera ser que contratas a mi hijo, te premio con un contrato. No estoy diciendo que eso es lo que pasa, pero lo que parece, cuando regresa hablamos de eso. Pero bueno, antes, como dueño de negocio, ¿te preocupa la seguridad de tus datos? Hay algo que quería brevemente decirles, y vamos a pasar con la entrevista del secretario, añadir un poco lo que nos decía Valeria Collazo Cañizares, y es que aquí está el contrato de On Point, que es una de las empresas vinculadas al hijo del secretario, y demás. Estas empresas, entre todas, son 26 contratos vinculados a estas empresas que el secretario pidió la dispensa de ética. Lo interesante para mí es que en este sistema, el sistema de procesamiento de contratos, el PECO, como le dicen, aquí está, este PECO, dice en síntesis, Vicente, que el secretario sí aprobó unos contratos que vinculaban a su hijo, pero que fue un error y que le tocaba ayer Andy, al subalterno, firmar los contratos y pues se aclaró bajo esta carta. Gente, o sea, miren la lógica de esto. Las empresas que tienen contratos con el gobierno le dan contratos a mi hijo, y yo, pues, yo no los superviso, yo no firmo esos contratos, los firma mi empleado subordinado. O sea, yo soy el secretario de la Gobernación, el subsecretario, yo no firmo los contratos de mi hijo, los firma, perdón, de las empresas que contratan a su hijo, sino que lo hace el subordinado de este que está aquí. Nosotros le preguntamos al secretario de la Gobernación, quien valientemente contestó nuestras preguntas, y debo agradecerle esa, y esto fue lo que nos dijo. Yo tengo muchas preguntas que hacerle. La primera es, ¿con cuántas empresas está subcontratado su hijo, Raul? Bueno, él tiene un contrato directo, y me parece que tiene alrededor de cuatro a cinco empresas a las cuales él le da servicio de aplicar de autoricales recursos. ¿Y sabe cuántos contratos son en total? Yo conté veintiséis. No, eso no es correcto. Él no tiene veintiséis contratos. Él no tiene, o sea, esas agencias no tienen veintiséis contratos con el gobierno y la misma vez lo subcontratan a él. No, él tiene contratos que son específicos con cada agencia. Ok. Es que yo tengo una lista, si quieres se la puedo mostrar, de que esas empresas que subcontratan a su hijo tienen veintiséis contratos con el gobierno. Esa lista no es correcta. Bueno, puede ser que las agencias lo tengan, pero que mi hijo trabaje en veintiséis agencias no es correcto. No, no, son siete agencias específicamente, pero son veintiséis contratos en total con todas las agencias. Bueno, esa información yo no la tengo, no la puedo constatar. Se la muestro ahora. Yo quisiera saber, ¿verdad? Si no cree usted, pregunto, que no es una forma fácil de conseguir un contrato. Dice, yo contrato a Raul, el hijo del secretario de la Gobernación. El secretario de la Gobernación me da un contrato a mí. ¿No le parece eso antiético? Es que no corre de esa manera. Las compañías van a sus propuestas y subastas, se llevan el contrato, después que se llevan el contrato es que deciden qué recursos necesitan. Mi hijo lo que hace es su contratación. Lo sé, por eso, pero si yo quiero un contrato con el gobierno, contrato al hijo del secretario de la Gobernación, contrato a Raul y Raul me consigue, no necesariamente, ¿verdad?, pero indirectamente, consigue un contrato así con la Gobernación. No, todo lo contrario, porque ahora mismo el proceso está más difícil cuando es el hijo mío, porque entonces tiene que, no pasa por mi oficina, pasa directamente por la oficina del subsecretario de la Gobernación. Al contrario, crea más dificultades, porque entonces hay que hacer más procesos de inhibiciones, hay que notificar a todo el mundo, que es lo que estamos haciendo. Ok. O sea, que usted no cree que le ayuda a su hijo a conseguir contratos, el que usted sea el secretario de la Gobernación. No, yo creo que al revés, yo creo que lo perjudica, porque hay áreas que obviamente yo inhibirme, pues ya es una agencia que no puede entrar. ¿Y usted no cree que esos empresarios contraten a su hijo para lograr precisamente conseguir el contrato con el gobierno? ¿Eso no los ayuda? No, no, no lo creo. Ok. Secretario, yo tengo documentos del sistema PECO, que es donde los secretarios, básicamente como usted, tienen acceso para dar los contratos. Y hay dos instancias de dos contratos distintos, se los puedo mostrar, los tengo aquí, donde aparece como que usted autorizó unos contratos que esas empresas subcontratan a su hijo. Después sale una carta de que Ricky Yerandi dice, ah, no, no, aclaración, nosotros, yo fui el que intervine. ¿No le parece que eso es bien conveniente, no? Que el sistema, porque después se dice que el sistema estaba dañado y no estaba automatizado. Es muy inconveniente el que el sistema PECO, que dice que usted lo autoriza, después dice, no, 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 fue Yerandi, en una carta aclaratoria. De eso tengo suficiente evidencia y la podemos hacer llegar aquí, te la podemos hacer llegar, de que hubo un error en el sistema. Se dieron instrucciones bien específicas de que nada que fuera de esas compañías, se mandó un listado, pasara por el sistema. El sistema es un sistema que autoriza automáticamente. Yerandi las había autorizado todas, pero el sistema no se había hecho cambiar la programación y salieron así. Se hizo la corrección. O sea, que no se le pidió nunca a Yerandi que él firmara, después de que secuestamente el PECO había autorizado, bajo su firma, que fuera Yerandi el que autorizara. El proceso se hizo correctamente, o sea, fue donde Yerandi. Lo que pasa es que cuando sale la notificación, salió el sistema electrónico automáticamente. No habían hecho la programación para cambiarlo. Esa evidencia la tengo y como un chico, tú te la debo llegar. La apreciaría si me la hace llegar, secretario. ¿Usted acompañó alguna entrevista a su hijo o algún lugar a su hijo donde había alguien con poder de contratación? Por ejemplo, alguien que puede dar fondos federales. Usted acompañó, usted y su hijo fueron juntos ante una persona que puede dar contratos federales en Puerto Rico. ¿Para pedir fondos? No, para pedir fondos. Por él ha estado conmigo en actividades. Eso es mi hijo. Claro, ¿no le parece a usted que si él es contratista de fondos federales no debería estar acompañando al secretario de la Gobernación cuando está frente a alguien que autoriza millones de dólares en contratos federales y contratos? Lo que pasa es que, obviamente, hay actividades sociales y nosotros salimos. Yo me refiero a la oficina de una oficial, específicamente la oficina de alguien que da fondos federales en Puerto Rico. Usted no acompañó a su hijo, ni su hijo le acompañó a usted. No recuerdo haber hecho ninguna gestión en esa área, pero que hemos estado en áreas de gobierno si hemos estado juntos. ¿Y no le parece que si él es, verdad, el hijo suyo no debería quizás estar en actividades oficiales del gobierno porque pues él está buscando contratos y usted a la vez es el secretario a la Gobernación? ¿No le parece que eso se puede prestar para una presión indebida a los oficiales del gobierno? No estamos presionando a nadie, pero la realidad es que es mi hijo y, o sea, y obviamente salimos a actividades donde ahí se comparte. Secretario, específicamente yo quiero saber sobre Amplifond y Microsoft. ¿Su hijo da talleres al gobierno? Entiendo que sí. O sea, que su hijo sí da talleres al gobierno. Y en esos talleres está contratado a través de Microsoft y Amplifond. ¿Estoy correcto? No sé si la contratación es de ambos, pero sí sé que da talleres. O sea, que Microsoft contrata a Amplifond, Amplifond da contratos con el gobierno. Así que, de nuevo, ¿por qué su hijo tiene tan buenas, o sea, de verdad tan bien preparado está como para tener 26 o que todas esas agencias logren contratos y a la vez lo subcontraten a él? No tiene 26 contratos, pero mi hijo es CPA, abogado, especialista en informática y especialista en fondos federales. Es una combinación, en Puerto Rico hay bien pocos. No lo dudo. Yo sé, obviamente, y sin duda la preparación está ahí. Usted dijo esta mañana que había un ataque contra su familia. Sin embargo, fueron secretarios del gobierno los que fueron a plantear los puntos, como por ejemplo, se dice que el aparato fiscal, específicamente OGP, vivienda, ASG. O sea, fueron otros funcionarios del gobierno, PRAFA, esto es lo que se rumora, que fueron allí y plantearon, junto con la Secretaría de Justicia y Pesquera, molestias con su proceder. O sea, ¿es contra su familia o es porque tienen diferencias con usted, estos secretarios? No, vamos a dividir el tema. O sea, eso que me está diciendo no es correcto. Eso no pasó. Por otro lado, el hecho que tuve con mi familia es que hicimos unos operativos y tuvimos un hecho de seguridad que se le informó tanto a Pesquera como al FBI. Ya es una cuestión de seguridad. Una vez pasa ese proceso, encuentro que vienen los ataques ahora, yo me mantengo en el puesto, y vienen los ataques ahora por otra área. Pero en términos de que hay molestia de los secretarios, yo he sido el jefe de gabinete. Eso significa que mucha gente se molesta, doy instrucciones a algunos, pero son instrucciones diarias. O sea, eso no hay problema. Pero que hayan ido donde el gobernador a quejarse, eso es completamente falso. O sea, que ninguno de estos... Ok. Secretario, yo tengo unos e-mails aquí, se los puedo mostrar, donde un empleado, de hecho varios empleados subalternos suyos, me entraba a secretario de Hacienda. Dicen que les parecía extraño las reuniones con Luis Caraballo y que específicamente mencionan que no les gusta y que están compartiendo información a petición suya y que de hecho le hacen una pregunta directamente a usted, si usted es que está dando esa instrucción de que se le dé información a estas personas. Y se pauta desde su oficina reuniones con Luis Caraballo y estas empresas de la de tecnología. Le pregunto, secretario, ¿no le parece a usted que si tiene un empleado y empleados diciendo, mira, aquí hay unos contratos que a mí no me gustan, esto está liguando información confidencial de Hacienda para unos contratistas que después van a hacer unos contratos privados, que eso no está bien. Estos empleados estaban advirtiendo que yo entendía que esto era ilegal y se le dio los contratos igual bajo su supervisión. Bueno, en parte de esa gestión en ese momento... Caraballo es su amigo, by the way. Sí, 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 y no lo niego. ¿Es socio de su hijo? Perdón. No, no es socio de mi hijo. Caraballo y no es socio de su hijo. No. Ahí lo que pasó en esa instancia es que la compañía de Caraballo me hizo una especie de investigación forense y yo lo incluí que me revisara unos servicios que estaban dando en tecnología. A partir de la investigación que me hizo, tuvimos despidos y se redujeron los contratos para algunas personas que estaban haciendo actos que no eran los correctos. Ok, pero tiene un empleado diciendo directamente, aquí hay una información que se está compartiendo que está mal. Usted no ve... O sea, de ese empleado da a entender que entendía que era ilegal y que era bien cuestionable esa información. No, ahí lo que pasó es que se le... Parte del trabajo que hizo la compañía de Bill que estaba haciendo un dashboard. Un dashboard era para recopilar la información de datos de todas las compañías que estaban haciendo trabajos para subirlas en un portal. Básicamente era para poder medir efectividad. Y eso obviamente necesita información de cada compañía que está trabajando allí. Ok. Virtus, lo que hace es subcontratar gente. Así que, ¿por qué no mejor contratamos directamente y eliminamos el intermediario de Luis Caraballo, su amigo, el que tiene contratos bajo su supervisión? Porque él es especialista en esa área. O sea, esa área de... ¿No tiene la capacidad de contratar directamente en vez de usar un intermediario? Bueno, lo que pasa es que lo contratamos parte para eso y parte para... El contrato daba para su contratado otros recursos en necesidades especiales. O sea, que se le contrató a su amigo por dos millones de dólares bajo su supervisión y lo que hace es intermediario. Conseguir a otra gente en vez de que esa gente contrate directamente. No. Hacía proyectos, pero parte del contrato era para conseguir recursos, pero cuando un secretario se le solicitaba. Ok. Yo quisiera saber, dentro de su peritaje, ¿le parece correcto que el gobierno ceda la información en el contrato que se le está dando de la firma de los sellos del gobierno y que el gobierno ceda todos los datos, la información, a que esta empresa se encargue y no comparta los datos con el gobierno? Bueno, esa empresa básicamente lo que hace es que es un outsource de colectoría y permite que los abogados puedan imprimir sus sellos y comprobantes en su oficina en vez de tener que ir a la colectoría. Es el método que se utiliza, un método de alta seguridad para recuadrar los datos y para que nadie pueda intervenir. Básicamente como el de las tarjetas de crédito. Bueno, por si acaso, la entrevista continuó y tenemos muchos datos y muchas preguntas que no hemos podido hacer, pero regresamos. ¿Cuál es la entrevista? Ya son las 11 de la noche, así que no pudimos entrar ni por la alienación parental ni el asunto de los helicópteros, que Alejandro viaja y viaja y viaja, pero pues teníamos que pasar la entrevista del secretario que gentilmente nos dio la entrevista y valientemente contestó las preguntas. Su respuesta puede a usted gustar o no, pero ciertamente uno aprecia cuando vienen aquí y se vienen a enfrentar nuestras preguntas. Preguntas de verdad, no si usted quieren, no quieren dejar que su hijo trabaje y esas cosas como otros, bendito. Así que para la semana que viene vamos a tocar el tema de la alienación parental y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!